Si puedes poner una molécula de ARN que se replica en una cámara cerrada donde hagas copias, habrás creado algo que tiene vida. No es idéntico a la complejidad de la célula más sencilla que hay en la naturaleza, pero aún así es un sistema químico que puede replicarse a sí mismo y quizá pueda evolucionar bajo presiones selectivas. En ese caso cumpliría con las definiciones de vida. Si el laboratorio de Shostak logra esa meta, sería entonces un hito científico. Pero, ¿respondería a la pregunta de cómo empezó la vida en la Tierra? Espero que tengan éxito, pero recordemos que eso solamente sería un modelo. Es solo un escenario que parece funcionar y los honrarán mucho a ellos, pero no significa que eso fue lo que pasó en realidad. Bueno, hemos visto otro vídeo, la creación de vida sintética en laboratorio. Ahora ya no se dedican a investigar cómo podríamos habernos formado, cómo se originó la vida, sino que ya van directamente a crearla. Según ellos, la crean en el laboratorio. Vamos a ver mecanismos de evolución de la vida. Distintas teorías, que ya hemos hablado de ellas. La vida evolucionó durante miles de millones de años, de lo simple a lo complejo. Para ello existen los biólogos, han hecho distintas teorías, ya desde 1800, alrededor de 1800, donde empezó toda la teoría de la evolución, el evolucionismo. Y aquí tenemos un cuadro, un poco, que nos resume, desde el 1800 hasta la actualidad, distintas teorías que han ido marcando la época. Vamos a ver cada una por separado un poco, no queremos entrar en detalles, sino tener una idea general. Empezamos con el Lamarckismo, de Lamarck, en el 1809-1859. Y es el típico ejemplo de que la jirafa extiende el cuello para alcanzar un alimento y, debido a que ha estado mucho tiempo estirando el cuello para comer, se le ha quedado el cuello así de largo. Esta era una de las primeras teorías de la evolución. Y, básicamente, explicaría que la función crea un órgano. O sea, después de haber hecho este movimiento de estirar el cuello, le ha quedado el cuello largo. Esto ya marcó una época, un tiempo, mucha gente se lo creyó, pero después vino ya otra teoría, que es la de Darwin. Creo que todos conocemos a Darwin. A todo nos suena el nombre, pero nadie conoce bien bien qué es lo que hizo o qué es lo que dijo. Normalmente esto es lo que pasa. Vamos a ver un poco. Aquí dice que muy poco a poco las formas simples evolucionan a complejas, mediante lo que él llamó la selección natural, que era básicamente el más fuerte o el que mejor se adapta, es el que sobrevive. ¿Qué más? Tenemos más teorías. Después de Darwin vino la teoría de las mutaciones, 1894-1922 aproximadamente. Y aquí nos lo dice que la vida evolucionó a través de mutaciones que proporcionan los cambios necesarios para que las especies evolucionen. Las mutaciones aparecen de manera fortuita en el seno de una determinada población y son hereditarias. En la foto vemos lo que sería una mutación, que es una alteración producida en la estructura o en el número de los genes o de los cromosomas de un organismo transmisibles por herencia. O sea, a través de estas mutaciones, durante miles y millones de años, acabamos siendo lo que somos. Bueno, es una teoría que ocupó un cierto tiempo hasta que vino otra. Y aquí volvemos un poco a la teoría de Darwin, pero modernizada, que es la síntesis moderna o neodarwinismo entre 1922-1968. Y aquí ya encontramos incluso los nietos de los que fueron los creadores de la teoría de Darwin. Incluso Huxley, es uno que no es un nombre, que sale aquí en el cuadro del medio, creo que fue nieto del primer Huxley que es el que apoyaba a muerte a Darwin. O sea, ya casi los mismos parientes que han ido creciendo las generaciones posteriores, han ido creando teorías que explicaran un poco, modernizar lo que fue esa teoría primera en la actualidad. Salió esta teoría, que es básicamente el darwinismo, pero con mutaciones pequeñas en poblaciones grandes, no individuales, lo que sería microevolución o macroevolución. Todo también debido al azar, cambios fortuitos, deriva genética y tradicionalismo sistemática, que establece relaciones por el análisis de semejanzas generales entre los organismos, que esto lo veremos a continuación, que es exactamente esto. Esta teoría fue bastante polémica, la deriva genética ha sido discutida y está siendo discutida actualmente. Pero después ya vino otra teoría, que sería ya desde entonces hasta ahora, desde más o menos 1968 a la actualidad. Y aquí ya no se ponen muy de acuerdo. Hay un descontento con la síntesis moderna, hay una diversidad en pensamiento evolucionista, ideas contradictorias, unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Se habla de equilibrio puntuado, en los que largos periodos de estabilidad, entre periodos de cambio rápidos, en poblaciones pequeñas. O sea que las cosas cambiaron muy rápidamente, a diferencia de lo que hemos hablado, que las cosas cambiaban muy lentamente, pues ahora están hablando de lo contrario. Y la cladística, también relaciones entre organismos, que ahora hablaremos, un poco también lo que decían los neodarwinistas. Esto sería lo que actualmente se está hablando. Y ya vemos que cada ciertos años las teorías cambian. Y esto también lo hablaremos en otras conferencias, en otras partes de la conferencia. Me gustaría destacar lo que ha pasado ahora hace poco, 22 de 5 de 2010, que apareció en la tele, todos muy excitados, muy ilusionados, los científicos que habían creado vida sintética en el laboratorio. Y bueno, esto creó también su polémica en el momento, ahora ya no se habla tanto, pero bueno, fue el gran descubrimiento, la gran creación del siglo, al menos de este año, de este siglo, que es crear vida en un laboratorio. Esto es como nos lo vendieron en la televisión, y bueno, impresionante, ¿no?, lo que puede llegar a hacer el hombre según los medios de comunicación, porque en realidad no es exactamente lo que ellos dicen. Aquí vemos otra noticia, la vida artificial está aún por nacer, y nos dice que mientras Craig Venter anunciaba el jueves haber creado la primera célula sintética, otros investigadores se apresuraban a corregirle y advertir de que el logro, aunque clave, no supone la creación de vida totalmente artificial. Están diciendo que sí que es un logro, es un paso, un avance importante, pero no supone la creación de vida totalmente artificial. Ya vemos cómo, mientras nos dicen algunas cosas por la televisión y algunos científicos, a la misma vez tenemos otros científicos que son un poco más cautelosos y nos advierten de que las cosas no son como nos las pintan a veces. Aquí está el resto del artículo, quien se lo quiera leer. Y vamos ya con la última parte, que es la biología, también parte de biología. La tesis evolucionista presupone que todos los organismos vivientes están emparentados, todas las especies se han ido diversificando, evolucionando poco a poco, en millones de años, a partir de otras más rudimentarias y, en definitiva, a partir de un antepasado común, una sencilla forma original de vida, a todas, sean vegetales o animales. Esto es un poco lo que hemos ido viendo, que todo sale de algo muy pequeño, es un organismo muy primitivo y la vida ha evolucionado desde ahí, a través de miles de millones de años. La idea o interpretación evolucionista que la vida apareció casualmente hace cientos millones de años y que se habría ido diversificando poco a poco ha llevado a establecer los árboles genealógicos de las especies fósiles que se encuentran en todos los manuales escolares. Estos se obtienen artificialmente relacionando entre sí fósiles parecidos. Esto es la sistemática, que lo llaman, y los árboles genealológicos de las especies fósiles se refieren al típico dibujito que encontramos en todos los libros de ciencia, de biología, de geología y nos venden esta idea de que todos partimos de un mismo origen. A partir de ahí se han ido evolucionando todas las demás formas, pero como dice aquí, esto es una idea o interpretación que se obtiene artificialmente relacionando entre sí formas fósiles parecidas. Esto es algo que alguien, es la interpretación de una persona, no es lo que en realidad pasó, no está basado en ningún hecho, hay que decirlo claramente, porque esto se está enseñando en la actualidad en las escuelas, sino que es alguien que se ha imaginado que todas las formas de vida pertenecen, salen, evolucionan de un mismo organismo, mucho más primitivo y simple. Típico árbol, aquí nos dice que Hegel fue quien primero representó la evolución de los seres vivos mediante árboles, un tipo de ilustración que quedaría como huella indeleble en el subconsciente humano. Esto es algo que nos ha quedado a todos en la mente. Es algo que lo vemos, ah, sí, es así, la vida es así, todos venimos de ahí y todos somos parientes lejanos, de alguna manera. Bueno, no está tan claro, son interpretaciones artificiales, ya lo hemos visto. Otro tipo de árbol genealógico. Incluso en muchos casos se ha reconstruido registro fósil completo de algún animal, como es el caso del caballo. Aquí vemos lo que sería de dónde viene el caballo, que podemos observar actualmente, pues vendría de un caballito muy pequeño, parecido, algo así, al tamaño similar al de un zorro, que avanza hasta un caballo de la actualidad. Y entonces, lo que iría pasando aquí, pues el cuerpo va cambiando, los huesos, todo va evolucionando a una forma más compleja, diríamos, que es la de arriba de todo. Aquí tendríamos lo que se enseña también en muchas escuelas, pues un ejemplo de evolución de forma simple a compleja, del caballo. Y aquí con los distintos nombres científicos que le han ido poniendo y en los periodos que se encontraban, cada forma. Y bueno, esto es lo, una de las ideas principales de la evolución, todo viene de algún sitio y nos hemos ido transformando en lo que somos ahora. y bueno, este es el final de la conferencia y hablaremos sobre la evolución del hombre en la última. Creo que aquí hemos explicado los rasgos principales de lo que es la teoría de la evolución, tal y como se enseña, tal y como está escrita en los libros, pero nos queda mucho más por ver. Así que de momento lo dejamos por ahora y continuaremos con la segunda parte tan pronto como la tengamos a punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!